Hola chavales ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y como podéis ver En el título que tenéis aquí arriba Jugando al FIFA 18 Un 2.0 con mis abrigos ¿Qué pasa, Miguel? Vamos a comenzar Yo soy el Barça, ¿eh? Él es el mundo X1 ¿Mundo X1, no? Sí ¿Y ese qué número hay? El 11 Ah, soy yo, ¿no? Sí ¿Qué penalti es ese? Ya sé, ya hemos hecho un penalti Uy, casi me la paro, ¿eh? Sí, siento lo que tú quieras Es que no sé cómo se hace para tirarte Tú lo sabes, Tete Claro, claro Va a ser eso ¿Cómo se hace para tirarte? ¿Qué? ¿Cómo se tira, Tete? Aprendelo Aprendelo A la tonto Bueno, vamos a empezar ya con el partido Que esto... Aburre Aburre, claramente Yo soy lo blanco Que no son tonto Tampoco Bueno, para qué hay que decirlo todo siempre Ah, ah, ya la he perdido Isla, no grites en el partido Ni nada Que la gente de YouTube Nos vea que somos gente buena Y todas esas cosas, ¿sabes? Desde, eh, veo tus vídeos Sabes lo que te quiero decir Bueno, bueno, bueno Bueno, encima Está el campo mojado Porque, ¿has visto? Ya fue de lluvia Oh, vaya mierda, tú ¡Guau! Te he dicho que le tenía el rollo bofio al Bastard ¿Sí, no? A los demás, no A los demás, no A los demás, a los demás también Pero el Bastard Es que el Bastard Es con el que más juego Es muy difícil sorprenderlo desde tan lejos Vale, vale, vale La contra Ha empezado la contra Pero, ¿por qué no le das a un Tiki, vale? Bueno Y me la dan a mí Es verdad, ¿y por qué te la dan a ti? Mi mierda Suárez 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 No, nadie, ¿no? ¿Qué dices, Gitano? Falta mía ¡Hala! ¡Penalty! 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 ¡Que es una nación! ¡Me lo te motive! ¡Penalty! Yo iba a pensar que era penalty Que se hace con gol y todo ¿Dónde me va? Me quedo para el botón ¡Penalty! Lenú ¡Buah! ¡Buah, Messi, Messi! ¡No vamos con Messi! ¡No vamos con Messi, chaval! ¡Para darte los recciones! ¡O me saquen alguna roja o algo! Buah, peligro, peligro Hermano El rechace Muy bien Richard Bien jugado Madre mía Como me ha saltado ahí ¡Puayé! ¡Madre mía, Pallé! ¡Oh! ¡Madre mía! Si es que la he tenido La he tenido con Suárez, eh Que son muy buenas Sí, buenas, dice Madre mía, la tío Una joyita Una, otra vez con Messi A ver, ni ha entré ahí de golpe ¿Cómo puede ser juntos? ¿Cómo ha ganado? Se parece Sí, sí, sí ¡No! No, tío Vamos, lo va con Rakitic mismo Con Rakitic mismo Vamos, muy bien, buen equipo Gitano Gitánico bueno Ya, a ver ¿Qué hace? Gitano, tío Este no tiene ni pura idea de jugar a poco He pensado con el gitano Con Rick He pensado otra vez con el Richard ¿Qué le corté? ¡Gull! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué le corté! El portero, tío El portero, tío Que le corté ¿Qué le corté? ¿No? ¿Esto aciritas con un gador? ¡Y ni esta! Mira, pasa ¿Qué sale con el porto? ¿Qué sale con el porto? ¡Joder, macho, tío! Falta, falta No, una amarilla, una más. Yo las colecciono. Mira, Iniesta está solo ahí. Iniesta. Dime, Iniesta, Iniesta y chuta y la para por delago. Chacho, y los rachos. En los corones yo soy muy bueno. Sí, a ver, sí. Qué buena, tío. Como no se nos rebote, volve otra cosa. Lo hemos visto todos, tranquilo. Que llevan, y tal. Cool. Nada. Me he puesto ya. No con el R2 pulsado el gato, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Menos mal. Se ha buscado la convocación y se ha pasado de rostro. ¡Busqué! 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 Pequé. Ni es ni nada. ¿Qué se me pone aquí? Que no, no, que el árbitro se lo ha comprado y ya está. Claro. Con el partner de Youtube, he comprado al árbitro. Claro. No es tonto o bien. No, lo compro a Flossbite. No se quiere. Que el árbitro es de juego, te lo he dicho muchas veces. No es tío. Y yo aquí, mi madre, me ha comprado juego. No va a dar. ¿Qué es que dice si es mío juego? Otro. Vamos. Oye. Está muy bien colocado el pollo. Subimos. ¿Qué haces? Yo estoy nervioso tú, tú, papá. Oh, es el coneí. Yo tengo el mando mojado ya, siguiente. Igual yo siempre. No, al larguero Tú le has dicho que era bueno en los córner Se cree bueno y... Yo con el peseje le pido una mojada de orejas ¿A quién? A ti ¿Quién ha ganado? Tú, pero de chorra Si somos los dos muy malos Ustedes hay que admitirlo todo aquí No, mal tú Pero no la cortesadica iba contra Va Iniciamos el partido Segunda parte Y Miguel Parra va ganando Por poco tiempo Poco tiempo Poco tiempo Poco tiempo Poco tiempo Mira que ese Pasa el hueco, pasa el hueco Pasa el hueco rapidito Los paradones, los paradones y ya está Son los paradones Mira, 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 mira Un pájaro, tonto ¿Qué te has pasado, dice? ¿Qué te has pasado, dice? Tonto ¡Eh! ¿Qué? No te he tocado ¡Florencio! ¡Dios, Florencio! ¡Hijo de puta! ¡Qué cargamos! ¿Qué? ¿En mi casa? ¿Dónde vamos a estar? ¿En mi casa? Ya, ya, vamos ¡No! ¡Vamos en la yo! Vale ¡Ew! ¿Por ahí? ¡Que son menos 10! Isaac, tienes que ir al cole ¡Hala! ¡Con la viciada! ¿Qué, Isaac? ¡Tú! El último gol No, ¿qué último gol anda? No, márcame Si no me marca y se acaba No, 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 pero es el corner, el corner El corner, el corner El corner ya está ¿Tú que vas a llegar tarde al colegio? Da igual, sí, no sirve para ¡Gol! ¡No! ¡No, Juan, tonta! ¡No! Tú, ¿cómo vas a parar el vídeo? ¡Madre mía, chaval! ¡Dios, chaval! Tú, que nos vamos ya Que este chaval llega tarde ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! ¡Mala! ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval!